Quiero informar de que grabo la conversación con el consentimiento del alcalde. Lo que tengo que decir es que después de mucho pensarlo, vamos a prescindir de tus servidores como trabajadores de invitamiento. A partir de fecha de mañana, día 9 de junio, reconocemos la improcedencia por supuesto del despido y ya se te ha hecho tanto ingreso de la administración, de tu finiquito, como de la parte de tu nómina correspondiente. Te hago entrega, como ves, de tu original, de tu nómina. Esta me la firma, por favor. De aquí donde se demuestra que ya se te ha hecho el ingreso.